Música Hola amigos, estamos ya en la terraza de Entre Periodistas y hoy vamos a tratar un tema que les preocupa a todos los padres que tienen niños pequeños y es las horas que duran los muchachos frente a la computadora, frente a los móviles, frente a las tablets ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Y cómo es que están dominando esas cabecitas tan ingenuas? A ver Miguel, ¿qué tienes que decir? Bueno, o sea, hay que decir mucho Wendy, porque ciertamente el nicho infantil es uno de los que más crecen en la esfera digital se estima por ejemplo en el caso de América Latina que un 70% de los niños ya tiene móviles es decir, teléfonos inteligentes a través de los cuales puede conectarse con una variedad de ofertas que hay en las redes sociales especialmente ofertas de entretenimientos, videojuegos pero del mismo modo también utilizan muchos iPads y en algunos casos tienen sus laptops en las casas y fíjate que ya por ejemplo en muchos países la educación se imparte con el uso de estos dispositivos ahora bien, ese nicho está alcanzando un número de 350 millones de niños entonces eso te indica que están buscando algo pero mucha gente puede pensar que están buscando solamente entretenimientos no, están también accediendo a noticias se están enterando de todo lo que acontece están haciendo también sus propias búsquedas para la escuela para informarse de lo que está pasando y también están creando clubes a través de los cuales ellos interactúan comparten una especie de vecindario un club como tú dices un club como Facebook exactamente, como su origen ahora bien, tú sabes que en estos programas hemos venido hablando de cómo los medios de comunicación impresos, los medios tradicionales están enganchándose en las redes sociales para conseguir muchas audiencias entonces el nicho de los infantes no se queda atrás entonces, ¿qué están haciendo por ejemplo en América Latina algunos diarios? están yendo a la realidad aumentada ¿qué es la realidad aumentada? es el uso de un dispositivo que está de un programa dentro de sus propios teléfonos inteligentes entonces, los periódicos impresos que publican fascículos o revistas para niños permiten ahora que cuando el niño coloque la pantalla de su teléfono, la cámara de su teléfono o la pantalla vamos a decir sobre una de las imágenes la imagen entra en movimiento ellos pueden verla y la pueden ver en muchas dimensiones incluso ya se están creando programas que permiten a los niños volver a jugar con juegos que ya dejaron antes porque aparecen ahí o sea que dijeron bueno, porque la modernidad los encuentra una forma de atraerlos de nuevo mira, tal como tú dices yo también he visto eso que los muchachos están accediendo a todo tipo de información no es solamente el juego tú ves los niños pequeñitos de 2, 3, 4 años que ya están inclusive buscando cuestiones por audio o sea, un niño que todavía no está alfabetizado pues existe en el sistema de internet que es una de las atracciones pues el microfonito donde le permite a ellos pedir tal o cual cosa y eso me parece fabuloso fíjate, vemos que los están usando en los colegios para asignarle las tareas para hacer las tareas y enviarlas a los maestros a los compañeros como originalmente surgió Facebook que aunque surgió para universitarios ahora hay muchos colegios muy modernos que están los profesores enviando las tareas por internet los muchachos buscando el contenido por internet y enviando el contenido por internet inclusive y como tú decías esto forma un club y unos grupos donde la gente tiene otra manera de asociarse porque hay una preocupación muy grande y es que ya los muchachos no juegan bolitas, carincas como les decían en la calle pero ya con estos programas ya no juegan el topado ya no ven los programas infantiles de antes ya no, casi prácticamente no corren bicicleta en las calles aunque todavía algunos lo hacen y todo eso ha sido sustituido por esta pantalla que tanto los atrae por eso la empresa Unicornio se ha especializado en programas para niños señores, aquí hay un grupo de jóvenes tecnológicos que se pusieron a estudiar el fenómeno de los niños en la internet y son alrededor de 3.5 horas diarias aunque a nosotros nos parece mucho más, ¿verdad? incluso son más de 36 horas a la semana entonces, Wendy si hay un niño que se pasa más de 36 horas a la semana o sea, consumiendo productos fundamentalmente videos fíjate bien, videos eso te indica que hay una masa grande de consumidores ya te lo dije casi 350 millones que están buscando algo esta masa cubre la etapa etaria de los 7 a los 12 años es decir, entonces tú dices bueno y los periódicos tienen noticias para estos niños bueno todas las noticias que se publican en los diarios justamente son noticias que ellos la leen también ¿me entiendes? se interesan incluso le dan seguimiento y sobre todo les interesa mucho saber qué ocurre con otros niños qué experiencias positivas tienen por ejemplo con niños atletas con niños músicos con genios con niños actores con deportistas es decir y van creando sus modelos exacto es un nuevo sistema de enseñanza que hay ahora mismo fíjate esta empresa de la que hablamos Unicornio que fue una de las invitadas a la actividad CIPCONES que reunió al mundo de la comunicación para ver qué tan adelantado estamos en eso esta empresa más que vender un servicio porque ellos se dedican a ofrecer información del comportamiento de los niños fue a este evento a explicarle a los comunicadores qué tan grande es el mundo de los niños afiliados al internet y para que conozcamos un poco cómo va la cosa entonces ¿qué pudimos ver ahí? pudimos ver que ya hay tantos niños conectados a la internet en todos los ámbitos no solamente el juego sino en el deporte en el arte en la noticia conocen a los presidentes de otros países conocen cuando se elige conocen las noticias principales del mundo entonces ¿qué está haciendo esta empresa? está vendiendo la información para que otras empresas puedan elaborar productos de consumo para este público tan fuerte este público tan fuerte que cada día crece más entonces un niño que hoy se pasa 36 horas a la semana en el internet pues mañana cuando sea adolescente va a duplicar y cuando sea un adulto pues también entonces es una manera de otras empresas e instituciones ONG y programas de servicios también instituciones que trabajan por la parte social y el bienestar de los jóvenes pueden utilizar estos datos para ofrecer productos en medio de la tecnología también bueno ¿tú sabes quién puede hacerlo ya para cerrar finalizar? el ministerio de educación promoviendo programas especiales para niños en redes sociales no solamente los de las escuelas es decir lo que va dentro del currículum sino también ese tipo de programas que conecten a los niños ¿con qué? con valores fundamentales esa puede ser una buena idea exacto ¿recuerdas que una vez vimos niños de 5 años niños de 5 años que le preguntamos ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? y nos dijo la pantalla la pantalla grande así es hay pantalla grande en tu escuela era una escuela pública sí la profesora nos da la clase en la pantalla grande ¿cuántas veces? una vez y yo quisiera que la ponga todas las clases no quiere cuaderno no quiere pupitre no quiere nada él quiere la pantalla gigante el video las imágenes el movimiento la tecnología y saber todo lo que está pasando en el mundo esos son nuestros niños de hoy la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente en otro interesante tema de Entre Periódicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!